Marín lateral para la Academia, lateral para Racing, otro centro del área de Agüed, le queda la pelota a Bowe por el empate, Bowe, ¡goooool! ¡Y gol! Explota muy bien los costados, les decíamos, Racing, le bajaron bárbara la pelota a Bowe, este es el centro de Agüed, Minito de pecho con una enorme jerarquía y clase, para este tiro, para esta sentencia. Acuña, aquí va Acuña, se perfila, es zurdo, vio, quedó claro, bueno, bueno, centro para Bowe, ¡goooool! ¡Gol! De Racing, Bowe, se quedan todos pidiendo una mano, créanme, que para mí no hubo mano para la Academia, Racing 2, Boca 1, Gustavo Bowe, el autor del gol. Les advertimos de los enganches de Acuña y el centro, y la precisión. De 9 o de 7 para los antiguos, y el otro... Bien dejó correr Minito para Bowe, la estiró demasiado, pero va... ¡Gol! Otra vez, esto que estamos marcando, la defensa de Boca no se para bien, y ese es el inconveniente. Bowe aprovecha, viene el envío, Minito la deja pasar, Bowe va en busca de esa pelota, se confunden los defensores únicamente a Orión. Orión ya le había puesto el pecho a la anterior, en esta no, es certero el goleador. Y Boca, la pelota de Iván Pichud, meta la atrás, que puede ser gol, Pichud que la mete adentro, en contra viene, Bowe, ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Lo hizo Bowe, señores! Se aprovecha de los errores, y permite que Bowe... Son 9 contra 11, Racing lo aprovecha, y el campeón empieza a golearlo a Bowe. En un centro que fue mordido de Pichud. ¡Ahí está el gol de Bryan! ¡Uy, qué gola! ¡No, hacelo vos, pibe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Lo hizo Bowe! Quereró eso Bryan, ¿no? Querer un golazo de Bryan. La defensa otra vez, irregular, mucha más gente de Racing que defensores de Boca. Gran jugada de Fernández. Cada vez que Boca se descompaginó, cada vez que perdió, cada vez que quedó desequilibrado. Y en este caso, es que además, no solo Meli, que está caído, y son 8 contra 11, sino que... ¡Romero, Romero, 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 y señores, ahora aquí se va a adelantar allí va Bowe goooooool de Racing lo hizo Bowe, 28 minutos 3-2 arriba te voy a decir algo de lo que pasa en esta jugada esto es para que los árbitros lo aclaren al público los árbitros cuando no quieren cobrar penal ¿sabes qué te dicen? y yo comparto que hay jugado y llevó, hoy Rolín caña Rolín, sigue Gustavo sigue Gustavo, ahora me gusta más para salir de 3 hombres en realidad el último es Rolín cubrió bien la pelota señoras y señores, ahí va Gustavo vamos con serenidad con suficiencia con esa que ha jugado un gran partido y eso es algo extra además para encarar estas instancias ya no